El jinete del caballo rojo es impresionante como en el Apocalipsis cuando es destapado el segundo sello dice la palabra del Señor que aparece un caballo vermejo o rojo textualmente dice así en Apocalipsis 6 4 y salió otro caballo vermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada bruscamente la paz ficticia temporal que presentó el jinete del caballo blanco que significa el periodo el primer periodo del anticristo de una relativa paz es cortada por un caballo rojo que simboliza la guerra y dice la palabra que se le dio una gran espada.